Bueno, yo creo que el partido ha tenido dos fases muy marcadas, en la primera no hemos salido todo lo bien que nosotros quisiéramos, ellos en la primera que han tenido nos han marcado y en la segunda hemos salido muy enchufados, merecimos algo más y cuando mejor estábamos nos han expulsado a Ucce y a partir de aquí lo hemos intentado pero no ha sido posible. Sí, yo al final cada vez estoy mejor, físicamente mejor, una pena que no hayamos podido conseguir la victoria que al final es lo más importante. Sí, nos surgen los tres puntos, tenemos que ir allí a ganar, cada uno tiene que dar un poco más y bueno, yo estoy convencido que sí se puede.